Buenas, hola a todas y todos. Soy Daniel Martín, doctor en Comunicación y profesor de la Universidad de Extremadura. Vengo a presentar en la comunicación la radio universitaria en red, un instrumento de acceso al conocimiento antes y durante la pandemia de la COVID-19. Es una comunicación que hemos hecho en colaboración la profesora también de la Universidad de Extremadura, Macarena Parejo Cuellar, y los profesores Mario Giorgi, Noelia Giorgi y Lucía Casajuz de la Universidad de Avellaneda en Argentina. El contexto de esta comunicación gira en torno a la radio universitaria y el papel que ha jugado la radio universitaria durante la pandemia de la COVID-19. En este contexto hemos visto como la radio universitaria ha dejado de producirse en los estudios de las distintas universidades y ha empezado a producirse desde casa. A pesar de esta circunstancia, la radio universitaria ha jugado un papel fundamental en el sentido de ser un puente de unión entre la sociedad y la universidad, poniendo en el centro del interés la voz del experto. En un momento en el que podemos hablar de una infodemia, en el que ha habido una sobresaturación informativa, y muchas veces la voz del experto ha quedado diluida entre tanto coronabulo o fake news que ha rodeado el inicio de la pandemia y que nos sigue afectando actualmente. Entonces, en ese sentido, la radio universitaria ha tomado un papel de poner en el centro del interés la voz del experto, dar la voz a investigadores, investigadores científicos, científicas, que han puesto un poco de cordura en tanto desorden informativo que ha existido. Y ese es el papel que ha ejercido la radio universitaria. Y lo ha ejercido en unas circunstancias tremendamente complicadas, pero lo ha ejercido en red, que eso es lo importante de esta comunicación. En red. ¿Qué significa en red? En red significa que actualmente, tanto un servidor como Mario Giorgi, ejercemos la presidencia de la red Riu, que es Radio Internacional Universitaria, red de redes, que aglutina a 500 emisoras universitarias de 19 países del contexto europeo y americano. Desde España, Portugal, Italia, Cuba, Argentina, México... Entonces, a partir de aquí hemos empezado a fortalecer nuestro trabajo en red utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Se han realizado programas de radio utilizando plataformas tipo Google Meet, Zoom, programas de radio en los que se ha puesto en valor precisamente el papel tan importante que juegan los científicos en la situación actual de incertidumbre, de incerteza, de no saber qué va a pasar con nuestro futuro. Y se ha conseguido, por ejemplo, una vacuna en tiempo récord. Todo eso ha sido gracias al gran cuerpo de científicos que tenemos en el mundo y que se ha puesto en valor gracias precisamente al trabajo que han ejercido las emisoras universitarias dándoles la palabra y contrarrestando muchas noticias falsas que circulaban, sobre todo en los primeros meses de pandemia, sobre cómo se contagia el virus, avances en la vacuna. Noticias falsas que, como bien sabemos, circulan muy bien por las redes gracias precisamente a que tocan el aspecto emocional. Por eso es más fácil que una noticia falsa, una fake news, se pueda compartir de manera más ágil. Entonces, en ese sentido, la radio universitaria ha puesto en marcha distintos proyectos, como es Mundo Riu, en el que a través de un programa de radio que se hacía en la plataforma Google Meet, distintas voces han ejercido de periodistas, de corresponsales en los distintos países contando cómo estaba la situación de la pandemia, cómo se iba avanzando, cómo estaba la situación de los ciudadanos, de las ciudadanas, cómo estaba la situación de las universidades. Entonces, Mundo Riu ha sido uno de los proyectos. También se ha ejercido un proyecto de poner en marcha un encuentro virtual en el que se ha dado la voz a expertos de 18 países del contexto iberoamericano. Y finalmente también se ha producido un libro que se llama Radios Universitarias en el contexto de la infodemia, en el que han colaborado 19 autores y autoras de distintos países que han contado cómo se ha vivido la pandemia desde el contexto de la radio universitaria. Por eso es importante recalcar, y con esto quiero acabar como conclusión, el importante papel que ejerce la radio universitaria de democratización de la comunicación y de acceso al conocimiento, de divulgación de la ciencia, al fin y al cabo. Ya no solo divulgación de la ciencia relacionada con avances vinculados a la COVID-19, sino la divulgación de la ciencia en el más amplio sentido de la palabra. Hay que poner en valor el papel que ejerce la radio universitaria para acercar a estos científicos a la sociedad y que la ciudadanía pueda entender la importante labor que ejercen los científicos para el avance y para el progreso social. Así que nada, simplemente era esta la reflexión que queríamos compartir desde la Riu, la Radio Internacional Universitaria. Les invito a que puedan buscarnos en las distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestra página web, que es radiosriu.org. Ahí podrán encontrar toda la información de nuestra red y de los distintos proyectos que hemos venido ejerciendo a lo largo de esta pandemia, incluso antes de la pandemia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, quedo también a disposición en mi correo electrónico danielmartin.nes.es Muchas gracias y feliz Congreso.